Están surgiendo voces escondidas Están amaneciendo otras verdades Se acercan con antorchas encendidas Iluminando nuestras ciudades Son fruto de la paz y de las guerras Son signo de incalculable valor Son hombres y mujeres de esta tierra Son mis iguales, son lo que yo Alegrense los que creen en los demás Los que se dejan por otros la piel Preocúpense los que acumulan bienestar Los que buscan el poder Alegrense los que construyen la verdad Los que soñaron un mundo al revés Preocúpense los que no quieren dialogar Los que no saben ceder Están subiendo porque somos norte Se están quedando porque aquí es mejor Entraron sin sellar el pasaporte Pero trajeron su corazón No son testigos mudos sin memoria Ni son el lastre de nuestra inflación Son parte trascendente de la historia No son problema, son solución Alegrense los que creen en los demás El martes 13 de mayo Joao Batista dos Santos Toma un avión voluntariamente Al contrario de lo que hace la mayoría De los sinpapeles Y hace efectiva la orden de expulsión Que pesaba sobre él Joao, el protagonista de nuestro documental Nació en Cayaponia, Brasil El 11 de junio de 1957 Hijo de Francisco Cromado da Silva Y Raimunda Silveira dos Santos En el momento de comprar su billete De vuelta a Brasil Joao desconoce completamente La tensión que existe por entonces Entre su país y el nuestro Debido a las repatriaciones De ciudadanos brasileños Por parte de las autoridades españolas Por su lado María, la agente de viajes Desconoce que Joao ha recibido Una orden de expulsión Y que por eso Está comprando su billete de vuelta Preocúpense Los intachables Preocúpense 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 Los que no lloran Preocúpense 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 Quizá Joao desconozca también Algunos datos relativos A su país Y su historia Quizá desconozca Que desde la independencia De Portugal Hasta nuestros días Unos 750.000 españoles Han entrado en Brasil Siendo el periodo De máxima afluencia El situado entre 1905 Y 1919 Desconocerá quizá Que la población brasileña Con algún tipo De ascendencia española Se sitúa en la actualidad En alrededor De 15 millones de personas Y representa La tercera comunidad De origen europeo Mayor del país Tan solo por detrás De portugueses e italianos Y por delante De los alemanes Que según datos consulares Referidos al 31 de diciembre De 2007 Existen 90.104 Inmigrantes españoles En Brasil Curiosamente Casi el mismo número De brasileños Empadronados en España A día de hoy 90.161 Que al igual que la mayoría De los inmigrantes Joao vino a España Buscando mejores oportunidades laborales Y una situación financiera óptima Que le permitiese hacerse Con unos ahorros Antes de volver a su país Y poder hacer frente A la hipoteca de la casa Puesto que La tienda de ultramarinos Que regenta No le da para ello Então a gente veio para a Espanha Em busca de melhores Condições financeiras Fazer uma casa Ter as coisas Com a básica da casa Né É meu cálculo Pagar as contas E Ver o que que faz Os inmigrantes Chegam no país A dificuldade Por Tem medo No caso assim Por eu ser moreno Racismo As autoridades Percebem um pouco mais E É difícil A sorte É que a gente Encontra boas pessoas Que Os acolhem Né Isso vale a pena A dificuldade Melhor que a gente Teve problema Assim Com justiça E tem que envolver O Brasil Né Isso aí É a dificuldade Que a gente está Tendo aqui na Espanha Mas sobre trabalho E amigos Não tem dificuldade Não Que não Assim Não confia muito Nos imigrantes Né Mas depois que Passa conhecimento Assim Acolhe bem a gente Viu Pensando numa realidade E às vezes Não é tudo aquilo Que pensa em alcançá-lo Né No meu caso Eu tive muita sorte Apesar de não ter recebido Um determinado valor Em trabalho Mas já passei A conhecer pessoas Que vale mais Do que Isso que a gente Perdeu Que é amizade E não tem preço Né Mas eu acho que Tinha que ter mais uma oferta De trabalho Já que a empresa Propõe dar trabalho Pra gente O governo deveria Colaborar E ajudar Né Que na minha opinião Os empresários É que se escolhe Os seus funcionários Se ele acha Que aquele funcionário É adequado O governo Tinha que colaborar E ceder documento Aquele funcionário De acordo Que a empresa Queira E não acontece Às vezes A empresa Pretende Contratar um funcionário Que seja imigrante E o governo Dificulta Que o documento Ocorre Eu acho Que não está tendo Muita união Entre governo E empresário Pensando eu Assim No caso Da Espanha Porque eu tive No caso Duas propostas De trabalho Por empresa Mas Já não vai acontecer Pro lado do governo Tem uma coisa Ou outra Que impede Pra ser sincero Aqui A gente tem mais Problemas No meu caso Tive mais problema Com os próprios brasileiros Que com os espanholos Porque dois brasileiros Que eu trabalhei Como patrão Não foi bem E quando saí Dele que trabalhei Para espanhol Senti bem melhor Aparece mais trabalho E tudo A pena que a gente Vai voltar ao Brasil Vivo no mundo perdido Que não consigo Por mais que me aplico Não encontro o caminho Será meu egoísmo Será meu destino Mas não encontro sentido Mas não encontro sentido Mas não encontro sentido Evidentemente Tratamos de recabar Más informação Sobre a questão legal Etc Entre tanto Nos pusimos Em contato Com comisiones Obreras Mas a sensação Que nos quedou Tras falar Com distintos agentes Foi a de impotência Resulta Harto complicado Denunciar ao empleador Joao Corria o risco De ser expulsado Ao não ter papeles E ademais A inspeção Que chega ao mês Habria de pillar Infraganti Ao empleador Os problemas Como os enanos Crecen Finalmente Aconsejan Que não denuncie Em sua situação De irregularidade Joao Pelea Remueve Roma Con Santiago En busca De uma solução Que não chega Siga perguntando Buscando razões Para a esperança Le informamos De que haverá Uma charla Sobre a inmigração E decide asistir O conferenciante É José Sánchez Obispo De Sigüenza Guadalajara Quem se preocupa Por sua situação Antes de falar Sobre a iglesia En España E os imigrantes Para todo o público Como pessoas São tão dignos Como os inregulares E como nós E essa é a questão Que se debate Em o que Podíamos chamar Confrontação Entre as leis civiles E o que a iglesia Penha Eu acho que não há Lei civil Ou lei de migração Ou de extranjeria Que nós podemos aprobar Nunca ao 100% Porque se basam Sobre uns princípios Que para nós São os princípios fundamentais O imigrante É bem-vindo Quando a economia Está en alza E estorba Quando a economia Baixa E o estamos vendo agora Depois Há um princípio Também Con que se basam Prácticamente todas as leis De migración E de extranjeria Que é a defesa Primeiro dos interesses Nacionales E os interesses De outras naciones Contam muito menos E não digamos Já a solidariedade Internacional E depois Quedam um pouco A merce De 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 la economia Ou incluso A veces Del interesse político A hora das eleições Pode haver Um momento Em que interesse Contratar emigrantes Porque a economia Prospera As caixas De seguridade social E de hacienda Aumentan Porque generalmente A emigración Nos primeiros momentos É muito rentável São jovens Muitas vezes sem família Não têm apenas gastos Não caen enfermos Por tanto Todo é cotizar E nesse momento O emigrante É muito bem-vindo Se pode Exibir como Um factor De enriquecimento Do país Mas quando as coisas Vão mal São os primeiros Que caen E que dan A merce De 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 contrataciones Ilegales Ou Tienen que A veces Derivar A Trabajos Como A prostitución Ou O mercado De la droga Porque de algo Tienen que vivir No tienen A red De la familia E o retorno Tienen que Tienen que Tienen que Tienen que Tienen que En esta crisis En este caso Les ha pillado Muy pronto La mayor parte De los emigrantes Que están aquí Son desde El año 2000 Para acá E En tan pocos Años Sobre todo Que haya venido El año 2006 O 2005 Cuando las regulaciones Que se hicieron No han tenido Tiempo De hacer unos ahorros Consistentes Como para poder Vivir de las rentas Es una situación Muy delicada Y en la cual La iglesia Está siendo Muy seriamente Interpelada Porque Va a tener Que salir Al paso Con los servicios De la carita De las parroquias O los servicios Sociales Es un momento Muy delicado Para ellos Seguro que algún día Nuestro protagonista Estará Como don José Hoy En lo más alto Hablando desde La palestra Un buen día Joao nos llama Preocupado Lleva varios días Sin salir a la calle Por miedo a que La policía Le detenga Y le expulse Definitivamente Termina por explicarnos Que ha recibido La orden de expulsión Debe abandonar El país En 90 días Joao sigue haciendo Chapuzas aquí y allá Donde le contratan Sin papeles Para poder ahorrar El dinero suficiente Y pagar el billete De vuelta Que cuesta Unos 380 euros Mientras tanto Su jornada laboral Sigue siendo De 10 horas Aproximadamente Se levanta a las 7 Trabaja Hasta las 8 De la tarde Se ducha Cena Llama a su mujer Habla con su compañera De piso Y sus vecinos Sale muy poco A la calle Casi siempre Que lo hace Va acompañado Por miedo Cuando cobra El salario Se acerca Rápidamente Al banco Para realizar Una transferencia A su mujer En Brasil Lo que se queda Le da para mal vivir Comida justa En ningún capricho No me levanto Antes das 7 Um pouquinho Para que antes Das 8 Já tem que estar Em trabalho Seis e quarenta Por aí A gente já está De pé E se arruma Toma o café Que é o lanche E se marcha Ao trabalho Chega lá Por exemplo Sete e quarenta Para 8 horas Está em trabalho E trabalha Das 8 A 19 horas E quando chega Em casa Fazer a janta E preparar Para outro dia Então geral Na casa Organizar as coisas Joao Como o 62% De os inmigrantes Que llegan a España Lo hizo en avión De París Volou a Oporto E de aí Entrena Hasta Ciudad Rodrigo A donde llegó A las 12 de la noche No entendía a nadie E no encontraba Su amigo A mi el término Ilegal No me gusta Generalmente Bueno Normalmente Utilizamos O término Irregulares Se trata De aquellas Personas Que han entrado Bien por Puestos No fronterizos O por Puestos Fronterizos Y luego Han permanecido Después de que Su periodo De estancia Haya caducado Y que No han cumplido Y que no han cumplido Todos los requisitos Que nuestra ley De extranjería Requiere para Poder quedarse En España Trabajando Este requisito Principalmente Es un visado Que se recoge En el consulado Español O que se otorga En el consulado Español En los países De origen Y que es necesario Para poder estar Legalmente En territorio Español A nuestro juicio Ningún inmigrante Es ilegal Es una situación Irregular La que tienen Dado que no han cumplido Con un requisito De entrada Una persona Que está trabajando Legalmente En territorio Español Tiene que demostrar Que ha trabajado Durante un periodo De tiempo Seis meses Para poder volver A solicitar Su permiso Otra vez Acreditar Que tiene trabajo Y estas circunstancias Como todos sabemos No siempre Son fáciles de cumplir El hecho De tener un trabajo Un trabajo estable Con una oferta De empleo Durante un año El hecho De haber cotizado Los seis meses O haber estado inscrito En el paro En la oficina Del servicio público Del INEN Bueno pues Esto también nos lleva Que no solamente Mucha gente irregular Porque ha entrado Irregularmente Por territorio español O bien porque no han cumplido El requisito De venir con un visado Sino que personas Que estaban legalmente En nuestro territorio Bueno pues Decaen en una situación De irregularidad Al no poder cumplir Los requisitos De renovación De su documentación A nuestro juicio El que una persona Por el simple hecho De cometer Una falta irregular Como pueda ser El que yo me quiera Colar en el cine O me quiera Colar en cualquier espectáculo Sin pagar la entrada Podemos hacer el símil Y que eso lleve A que pueda estar Privado de libertad Dieciocho meses Pues la verdad Es que creemos Que esto va En contra absolutamente De todos los derechos Que tiene una persona ¿No? Por otro lado También se habla De que además Se le pone Una prohibición O se establece En la norma Una prohibición De entrada No solo En el país Para el cual Ha decretado Su retorno Sino también En toda Europa ¿No? También se habla De que los menores Pueden ser internados También en centros O bien con familias O bien en otros centros O bien incluso en centros En sus países de origen Que se creen Con este fin ¿No? Yo vi a una persona Como muchas veces Me encuentro Por desgracia ¿No? Muy perdida Una persona Que vino poniendo Sus esperanzas En algún momento En poder Trabajar en España ¿No? Y poder De esa manera Ayudar a su familia Y bueno pues La mala suerte Quiso que se le encuara Una orden de expulsión Se le abriera Un expediente de expulsión Por no tener La documentación necesaria Por no haber venido Con ese visado De trabajo necesario ¿No? Entonces bueno pues Con la tristeza Normal De ver frustrado Todo su proceso migratorio Y con la esperanza De que sus documentos Al final Pudieran arreglarse Que el recurso Que tenemos interpuesto Que se ha interpuesto Por parte del abogado De oficio Que le correspondió Salga adelante Pues para poder Junto con una oferta De trabajo Que se le está buscando Ir al consulado Pedir el visado Y volver legalmente Hombre yo creo Que primeramente Son una riqueza Yo creo que todo Lo que pueda ser Una mezcla entre culturas Y el poder Enriquecernos Ya es una riqueza De por sí Luego bueno A mí no me gusta Mucho hablar Del balance económico ¿No? De las cifras Que pueden estar Aportando los inmigrantes En nuestra seguridad social Que nos va a permitir Todo el tema De nuestras pensiones El hecho De los niños Que en un futuro Trabajarán La situación De que están cubriendo Puestos de trabajo Están cuidando A nuestros ancianos Están cuidando A nuestros hijos Están construyendo Nuestras casas Nuestras carreteras Eso es lo que Generalmente Bueno pues podemos decir Que ese es el balance Positivo Pero a mi juicio El balance más positivo Es que nuestros hijos Puedan estar creciendo En aulas Con niños Con otras culturas Otras religiones Yo creo que eso Es una riqueza Muy grande ¿No? Y que habla mucho De un país O de una Europa ¿No? Que está abierta A otras culturas Otras maneras De entender la vida Y creo que se debería De trabajar Por esa integración ¿No? Y hablando de integración ¿No? Como que ellos Se tienen que adaptar A nosotros ¿No? Y cumplir nuestras normas Que sí Evidentemente Nosotros somos los primeros Que defendemos Que los inmigrantes Tienen derechos Y también obligaciones Y desde aquí Se les recuerda ¿No? Sus obligaciones De pagar impuestos Sus obligaciones De pagar En la seguridad social Etcétera ¿No? Pero sobre todo Yo creo que Hay que luchar Por esa integración Donde Bueno Pues entre todos Surja otra sociedad Donde impregnados De distinta cultura De distinta manera De ver la vida De distintas religiones ¿No? Que todo enriquece mucho Lo más triste de todo Es saber que no existe Fe de ratas En este documental Esta situación 446 personas Que se habían dado de alta En los ayuntamientos Pero que no tenían Ni permiso de residencia Ni de trabajo en vigor Las cifras oficiales Indican que la inmigración Clandestina Ha crecido A pesar de la regularización Extraordinaria y masiva De febrero y mayo De 2005 Que terminó Con la legalización De 600.000 trabajadores Hasta entonces sumergidos ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso solo cuando Los inmigrantes Nos vienen bien Porque cubren Puestos de trabajo Que nosotros no queremos Debemos acogerles Y darles facilidades? ¿Y cuando ahora Amenaza o está presente La crisis ¿Debemos tomar medidas Que impidan su venida Y faciliten su salida Del país? Son muchas las voces Que se van levantando Contra esta forma De tratar a los inmigrantes Por muy ilegales Clandestinos O sin papeles Que se les considere Son ante todo Personas Y por lo común Personas en grave necesidad A los que se ha de prestar Siempre un trato humano Y respetuoso Con su dignidad Y con sus derechos Fundamentales Emigrar por necesidad Y lograr entrar En otro país No es un delito Si no hay otra causa El inmigrante De por sí No es equiparable A un delincuente Será cuando más Infractor de una norma Y no cabe aplicarle El trato que la ley Establece En caso de un delito ¿Qué diferencia hay Entre Ronaldinho O Robinho Y Joao Batista dos Santos? ¿Existen inmigrantes De primera Y de segunda O tercera? Finalmente Joao se marchó a Brasil Hoy seguimos en contacto Para hacer posible Este documental Sigue echándonos una mano Con sus palabras de aliento Y su entusiasmo Porque este vídeo Sirva para algo Dos días antes De su partida Joao perdió Su pasaporte En la estación De autobuses De Salamanca En el pasaporte Decía tener 380 euros Ese mismo día Joao perdió El vuelo Por no tener papeles Cambió su billete Para el martes Y se alojó En casa De un sacerdote De paul Y unos misioneros Laicos Vicentinos Obviamente Lamentó Su mala suerte Había perdido El poco dinero Que había ahorrado Durante los últimos días En España Sin embargo Una llamada A la estación Y posteriormente A la comisaría De Salamanca Nos decían Para nuestra sorpresa Que alguien había encontrado El pasaporte De Joao Y no solo eso Dentro del pasaporte Estaban los 380 euros Y alguien Los había devuelto Que mundo Si fuera editor De algún informativo De noticias Abriría con esta noticia Tan positiva Y esperanzadora Pero tranquilo Joao La gente Se acabará enterando De un modo u otro Niños Rotos De dolor Viejos Solos En un rincón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? Si en esta tierra La muerte Y el dolor Son el rojo Nuestro de muchos Que también Son Hijos de Dios Son Como tú y como yo Gentes con derecho Al amor Gentes con derecho A mirar al mundo Con un poco De ilusión De saber que no es la muerte La única solución Que la vida En este mundo No es tan solo Dolor Derrumbar Ese muro Que separa Una realidad De dos tercios De este mundo Que se morirá Si no somos capaces De saltar Escuchar Ese llanto De un hombre Que perdido Va Arruinado Por sus propias manos Y queda Poco a poco Perdiendo Su Dignidad De un hombre De un hombre Que se morirá De un hombre Que se morirá Que se morirá